Zumba Tomec es el programa físico revolucionario para niños. A mí me gusta esta clase que yo siempre quiero estar aquí. El ejercicio aeróbico es una combinación de ritmos latinos como la salsa, el merengue y la samba, entre otros. Me gustan mucho porque siempre aprendemos cosas nuevas y bailamos todo diferente de ritmos como hip hop, rock, salsa. Al igual que las clases de Zumba para adultos, las de Zumba Tomec para niños se ofrecen en miles de gimnasios de todo el país. Cuando la gente compró los videos de Zumba, empezamos a recibir muchos e-mails de mamás que nos decían no puedo hacer Zumba porque mis hijas o mis hijos se adueñaron de los DVDs. Beto Pérez creó Zumba Tomec porque vio la necesidad de llegar a niños latinos por el alza de casos de diabetes juvenil y obesidad infantil en Estados Unidos. Asegura que los bailes latinos les llama la atención. Es spicy, es caliente, es super cool, es chévere. Ven en los videos, los niños se visten super cool con ropa de Zumba. Los niños se divierten tanto aprendiendo los pasos de Zumba Tomec que ni cuentas se dan que están quemando calorías mientras cuidan su estado físico. Es muy importante que los niños aprendan desde pequeños a ejercitar su cuerpo, la mente. ¿Te gusta más hacer merengue? ¿Por qué? Porque me gusta cómo baila Betty y yo puedo aprender más. La hija de Valeria López lleva aproximadamente un año bailando Zumba Tomec. Y me gusta que ella tome las clases Zumba Tomec porque la ha ayudado con su autoestima, ella era muy penosa y ahora es un poquito más extrovertida. Como parte de la instrucción, los niños aprenden además a comer bien. Dicen que hay que comer muchas frutas, vegetales, pollo. Aquí sufrimos todos en Estados Unidos cuando llegamos de otro país, que cualquier cosa te engorda. Entonces qué mejor de estar bailando Zumba. Para CNN, Cristina Puig, Miami.